¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, eh... ¡Piun! Y sobre todo a ti, Camilo. Hacer una referencia por 13 razones en 2021 igual está un poco pasado, pero lo siento mucho. Esta es tu cinta. Y es que tengo una noticia para ti que igual no te gusta mucho, pero lo siento. ¡No eres pobre! Partamos de la base de que tú me caes muy bien, eh, te lo juro. Vamos, la canción de La Mitad la tengo aquí en todo 2020 en repeat. ¡Buenísima! Y además tampoco me puede caer mal una persona que se presentó al Factor X de Colombia, al de niños, cantando Fondo Flamenco. ¿Se te huela la cabeza? ¿Qué obra maestra es esa? Así que ya sabes, me caes muy bien. Digo esto porque ahora es cuando te voy a criticar, pero vamos, que con toda la buena intención del mundo. Es que el año pasado una de las canciones que más escuché en todas partes, en la calle, en la radio, sobre todo en mi casa porque estuve encerrado, pero en todos lados, en el supermercado, en las playas, en las montañas, en los ríos, en todas partes, escuché tu canción Vida de Rico. Y claro, yo a ti te conocía, tampoco tenía mucho contacto con tu música, más allá de haber escuchado Tutu y Favorito, que son dos temas que se han escuchado muchísimo. De hecho, Tutu creo que hizo Shakira una versión contigo, ¿no? Pero vamos, que tampoco te conocía, no había seguido tu trayectoria y lo único que sabía de ti es que sacabas canciones de vez en cuando. Así que cuando escuché la canción Vida de Rico y su letra, dije, ¡Ay, pues mira qué bien, qué bonito, la verdad! Está hablando desde su perspectiva de persona que acaba de empezar en el mundo de la música, que es muy humilde, que todavía no tiene dinero para regalarle a la persona que ama todas las cosas que cree que ella se merece y demás. Pero claro, cuando me he puesto a investigar, que yo otra cosa no, ¿eh? Pero yo lo investigo todo, fuentes. Y me he dado cuenta de que tu canal de YouTube te ha dado unas ganancias de unos 400.000 dólares, euros, no sé qué moneda, la verdad. ¡Mucha pasta! Y además, no dejas de viajar por todo el mundo haciendo conciertos en todas partes. El año pasado estuvo más chungo, pero aún así, ahí estabas tú, en todos lados. Pues entonces ya la cosa esta de, no es Vida de Rico, eh... ¿Qué no es Vida de Rico? Y para ti exactamente, ¿qué es la Vida de Rico? Porque igual para ti, claro, desde mi punto de vista de persona con una inestabilidad laboral latente, una persona rica puede ser una persona que cobre 1.200 euros al mes. Igual es de lo que va la canción, igual tú estás hablando del creador de Amazon o de Elon Musk, que es el nuevo hombre más rico del mundo. Bueno, hombre y mujer, eh, que las mujeres en estas listas siempre suelen estar por abajo. Ya tiene que cambiar bastante la cosa para que las mujeres empiecen a salir en estas listas de personas más poderosas del mundo. Pero cambiara. Aunque también te digo que ojalá no hubiese listas de estas de personas más ricas del mundo, porque sinceramente, ¿me la suda? ¿Me la puede sudar más? ¿Me puede importar menos que estas personas se levanten y desayunen monedas de 2 euros? ¿No? Pues bien, si te pones a analizar la letra de la canción, dice cosas como... No es Vida de Rico. Claro, debe ser que una mansión en Bad Harbour de aproximadamente medio millón de dólares no es Vida de Rico. Los ricos realmente lo que hacen es comprarse una isla y ya ahí edificar varias casas. No es Vida de Rico, pero se pasa bien rico. La verdad, esa rima la valoro. Freestyle. Yo no tengo para darte ni un peso. Eh, 400.000 dólares simplemente con tu canal de YouTube. A lo mejor es que eres un poco rata. Yo no tengo para darte ni un peso. Ni un peso. Claro, lo más gracioso es que después dice... Haría todo por comprarte un día casa con distinto. Que claro, tú aquí puedes decir... Igual esta canción es de antes de que él se dedicase a la música. Por cierto, él era youtuber antes de dedicarse a la música. Igual esto era de antes. Y los dos eran unas personas muy humildes que no tenían absolutamente nada. Bueno, pues vete descartando la idea. Que no, esto no es el gran sueño americano. Básicamente porque su novia, su esposa, su mujer, lo que sea, es Eva Luna. Hija del cantautor, uno de los cantautores más famosos de toda Argentina. He tenido que mirar de dónde era, eh. Soy lo peor. Ricardo Montaner, que ha vendido 65 millones de copias de sus discos. ¿Tú te crees que esta persona no podía conseguir ella haciendo así? Una casa con piscinas y Diosito quiere. Esta persona no ha comprado la marca Zendado en su vida, ya te lo digo. O sea, esta persona no conoce ni mínimamente lo que es no tener un peso. Igual lo ha visto en alguna película, pero vamos, que ella en su propia carne no lo ha vivido. Y además dice la siguiente frase. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. Debe ser que la luna de miel que tuvieron en Bora Bora durante tres semanas no fue suficiente. No sé, a lo mejor la quería llevar a la luna. A Marte, así frijolito. Es que a mí este tema me enerva. Cuando la gente quiere hacer ver que es muy humilde. La gente rica, por supuesto. La gente rica que intenta mostrar al mundo que son personas muy humildes, muy campechanas. Muy la chica de la habitación de al lado. Gran referencia, por cierto, a Fran Perea. Buenísimo disco de mis favoritos. Es que igual la pobreza no es esto, ¿no? Igual la pobreza no es bailamos. Te invito a una cervecita de 43 céntimos del día. Por cierto, me he cortado yo el pelo y estoy feísimo, broma, no me da igual. Estoy de exámenes, mira. Mira los apuntes. Pero claro, por supuesto, esto no es un caso aislado. De hecho, en la historia de la música ha habido infinidad de casos. Y a día de hoy sigue saliendo mucha música con esta temática de romantización de la pobreza. Que a mí no... Es que no... No, porque no me parece una música honesta. Me parece que te estás riendo de las personas que realmente viven en una situación de pobreza. Yo no tengo para darte ni un peso. Una hostia te daba yo. Vayámonos a un caso más clásico. We are the world. We are the children. Somos el mundo, somos los niños. De verdad, Michael Jackson. De verdad, somos los niños. Tú te piensas... Hablar de Michael Jackson y de niños en la misma frase. Tú te piensas, Michael Jackson, que tú puedes decir... We are the children. Tú y tropecientos cantantes forradísimos más. Realmente os creéis eso de... Nosotros somos los niños, de verdad. Los niños que se están muriendo de hambre. Y tú estás en tu casa de Neverland. Que podrían vivir 75 familias en situación de pobreza. Que con el dinero que tú tienes... Con un 5% del dinero que tú tienes podrías alimentar a medio mundo. No os ponen muy nerviosos... Otro tema. No os ponen muy nerviosos cuando se hacen campañas de solidaridad. En la que los famosos te dicen... Dona. Pero ¿cómo que done yo? ¿Cómo que done yo? ¿Dona tú? ¿Que eres el rico? Yo no. Yo puedo donar también, por supuesto. Súper bien. De hecho tiene bastante más valor que done yo. Que tengo menos dinero que tú. Pero gástate las pelas. No me digas a mí. No crees una campaña de... Por favor, dona. Necesitan tu dinero. El mío no. El mío no. El tuyo. And the truth. You know love is all we need. All we need is love. Por supuesto. De verdad. Yo creo que a un niño que se está muriendo de hambre le dices... ¿Qué prefieres? ¿Un happy meal o todo mi amor? Y antes de que termine la frase ya me ha quitado la hamburguesa de las manos. Y esta frase... Esta frase es que... Send them your heart so they'll know that someone curse. ¿Qué básicamente quiere decir? Envíales tu corazón para que sepan que a alguien le importan. ¿Qué clase de condescendencia absurda estás queriendo lanzar con ese mensaje? O sea, además es una campaña en la que se recaudó mucho dinero. Que eso está muy bien. Tacata. Perfecto. Pero realmente ¿qué clase de visión tienes sobre el tercer mundo? O sea, ¿te piensas que son personas que se pasan el día mirando hacia arriba para que nosotros, Occidente, la parte rica, la parte de verdad, la parte que importa, les tienda su mano, que a alguien les importa? Es que... ¿A qué persona se le ocurrió escribir esta frase y decir... Está bien. Justo lo que yo quería decir. Eso. Me estoy poniendo un poco nervioso con este vídeo, pero es que de verdad me tocan algunos temas que... Esto es como cuando en la cuarentena salían famosos de debajo de las piedras diciéndonos lo maravilloso que había sido el confinamiento para encontrarse consigo mismos. A lo mejor viviendo en mansiones es más fácil que te hayas perdido. Entonces has tenido ahí unos tres o cuatro meses para encontrarte por todos los pasillos. ¡Qué maravilloso, eh! ¡Qué guay el confinamiento! Encerrados en 20 metros cuadrados. Mientras vosotros subís fotos de lo maravilloso que es estar encerrado en tu casa con tu familia. Eh... Sí. El primer día. Ya te lo digo. Luego ya se hace bola. Pero, en fin, voy a acabar este vídeo porque es que ya me están llamando los apuntes para que siga estudiando. Tengo examen el jueves y, ¡ay, señor! Se viene. Por cierto, tened mucho cuidado con la nieve. Sé que es muy bonita, pero también es muy peligrosa. Además hay una pandemia, tiquití, bueno, de verdad, parezco de aquí, no sé, el ministro de Sanidad. Pero cuidarse, amigos y amigas. Por favor, si os quiere vivos y vivas. Ah, y por cierto, te puedes suscribir a este canal, que nunca lo digo porque soy un youtuber de mierda. Pero sí, eh... Botoncito de suscribir y ahí ya te aparecen... Realmente no lo sé, porque hay mucha gente que me dice, Eh, ¿no me ha salido tu vídeo? Eh, pues bueno, si no te metes al canal periódicamente, que yo alguna vez, cuando me acuerde, ¿eh? Tampoco te creas que yo voy a estar aquí subiendo vídeos periódicamente, no. Pero cuando me acuerde subo vídeos y os cuento mi vida. O bueno, os cuento la vida de los demás, que suele ser más interesante que la mía. Y ya está. Un beso muy, muy fuerte y nos vemos por las redes sociales, por la calle... Por la calle regular, porque no estoy saliendo mucho. Pero bueno, hasta luego, amigos. Nos vemos. ¡Pium! Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mi be... ¡Pium!